Alena es bielorrusa. Hoy recibe atención de esta dentista de forma gratuita en Sevilla. Forma parte del grupo de niños de esa nacionalidad que pasan cada verano con familias de acogida de la provincia. Este año son 163. Proceden de zonas próximas a Chernobyl, el epicentro de uno de los mayores desastres nucleares de la historia. Ocurrió en 1986, pero sus efectos se dejan sentir, aún hoy, en la salud de la población. Como ella, 100 niños bielorrusos recibirán atención en este gabinete gracias a un programa del Colegio Oficial de Dentistas de Sevilla. Es gracias a la colaboración desinteresada de dentistas colegiados que, dejando su quehacer diario, vienen para colaborar en este proyecto. Son 20 los voluntarios. Hoy tiene cita también Palina, 9 años, acogida por Inmaculada y su familia a su segunda estancia en España. Una más. O sea, en casa una más. No es una niña de acogida. Cuando ella viene, es una más. Además, mis hijos la quieren mucho y nosotros también, por supuesto. Según los expertos, salir de las zonas contaminadas aumenta la esperanza de vida de los pequeños. Desde hace 11 años, el Colegio de Dentistas de Sevilla vela, además, por su salud bucodental ante la falta de recursos de las familias de origen. Los tratamientos que hacemos, sobre todo en muelas definitivas, pues ahí sigue y la mayoría de ellos, pues no tienen caries nuevas. Aunque para ello haya que superar el tradicional miedo al dentista, como cuenta la traductora de Palina. Porque no está acostumbrada, le dan miedo las inyecciones, como a todos los niños. ¿Hay mejor despedida de un paciente que esta? No. Seguro que no. Gracias. 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 Gracias.